¿Qué pasó con su esposo? El esposo mío tenía un trabajo. Cuando él dejó de trabajo en la cuarentena, él tenía problemas, debía dinero y todo, entonces se enfermó. Duró aquí cuatro meses, cuando se levantaba para cinco. Yo lo atendía y todo aquí, entonces hice lo siguiente. Yo me fui a trabajar a las seis de la mañana, que yo me levanto todos los días, y lo dejé acostado, y se levantó como a las ocho de la mañana, y salió al mercado a comprar chicharrón, y se devuelve. No está mal regresado, no ha vuelto más. Y yo sé que hizo eso, porque tiene depresión, porque le veo dinero. Entonces es un hombre serio, no le gusta de ver, los cobradores en la puerta, cobrándole todos los días. Y él lo que hizo, no sé lo que hizo con su vida. ¿Cuál es el nombre de él? Primitivo Mercedes. ¿Qué edad tiene? Tiene 53. ¿Cómo salió vestido? Bueno, yo antes de la que la gente me dijeron que salió con un jean y un poloche de rayas negras. ¿Cómo es él físicamente? Es un... Ah, esto. Largo, en el plástico, con el pelo negro. Así. ¿Ustedes ya fueron a las autoridades? No, yo no he ido. No he ido. No, yo ayer me llevé una botón de ales. Ok. ¿Qué esperas entonces? ¿La persona lo ve por ahí? Que me llame, yo desde el teléfono y todo. Oye, para que me llame, que el teléfono mío es 829-370-9468. Ok. Ajá. ¿El nombre suyo cuál es? Alejandrina Moquea. Ajá. ¿A usted la esposa entonces? Sí. Gracias. Ajá. ¿Cuántos días? ¿Tiene varios días? Hoy tiene seis. Seis días. No sabe nada. Seis días tiene. Ok. Muy bien. ¿No ha vuelto más? Ya. Muy bien.